Hola que tal amigos youtubers, aquí su amigo Nektorze Continuamos con el gameplay de Crash Bandicoot 2 Bueno, nos habíamos quedado en que había hecho justo este nivel Y no había conseguido el cristal Ya lo conseguí y también conseguí todas las cajas Así que vamos a agarrar justo la gema Y vamos a ver como nos va con los siguientes niveles Creo que cada vez que agarro una nueva gema aparece un nuevo Bueno, me hablan creo de nuevo Así que vamos a ver si pasa de nuevo como la anterior vez Así que agarre cristal y agarre gema Y vamos a ver Ralecita, claro, con festejo Tiene que ser esto, que pasa ahí Te la meto desde Crash Y le va a decir de media vuelta y te veo Ya está, listo Ah, está, ves justo me van a hablar A ver, que me habla A ver, ajá ¿Qué pasó? Gracias, Dios mío Me hecha en el computador de Cortex y he encontrado detalles de Kymetics Para una mejora de Cortex-Vortex Y una estación de espacio espacial No estoy segura, pero ¿Dónde está la transmisión? Ah, demonios, se le corta la transmisión Como que me está hablando diciéndome que no se ha entrado en una computadora No me acuerdo de quién Y bueno, la cosa que buena, vea Dice Bird Down Oso abajo A ver, creo que es un osito también Nivel 13, ¿no? Nivel 13, dice Ah, su madre ¿Es una araña la que está al frente mío? Ah, no, me apareció Uh, osito Me voy al osito Vení pa' acá Toma A ver, ¿qué nos viene de nuevo acá? Uh Tiene que meterle Su super velocidad del oso Eso es Estamos bien Estamos muy bien Felices y contentos de la vida Con el osito A ver si consigo en este del oso Todas las cajas Si es que puedo Porque sé que es complicado Y ya me pasé uno Estos chistosos que están que levantan Una cosa de De metal, ¿sí? A ver No, me pasé otra vez Tres cajas Vaya que lo pasé Bien pro eso Cristal, ahí está Ay, ay, vallenita Vallenita Demone Ay Me hundí en la nieve 35 vidas Eso es A ver si pasó esta vez Demone Me muere y me lo llevo Cargado al oso Vámonos otra vez Demone Me ha arrojado la ballena De chiripazo Eso es No No Demonio No salte de nuevo Creo que debo hacerlo corriendo Desde atrás Capaz lo puedo pasar así Ahora voy a probar Vamos a ver si sale Oye Tamar estampado Bro Chegados Injusto Injusto A mi árbol El hielo A ver si me sale En esta ocasión Ese salto que quiero hacer Que es justamente acá O Eso Demonios Serio Cosa Cosa Tanto que se he perdido En mis vidas De acá Qué injusto Qué injusto A ver si sale de nuevo Seguramente que sí Pero a ver si puedo driblear Después en esa parte Oh Checkpoint Me pasé una caja No sé dónde No Pensé que iban a subirlo Allá Maldita sea Con estos tipos Bueno Aunque sea Agarré el checkpoint Eso es Eso Ay Nitro 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 Uf 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 Uy La verga Ah Ah Bueno Más acá atrás Hay como unas plataformas ¿No? ¿Se pueden ir a esas plataformas? Me da miedo A ver Si se puede Oh Secreto A ver ¿Qué había acá? Porque algo me decía Que había ahí Oh ¿Qué? ¿Cómo llegué aquí? Oh Vaya Mira Son niveles secretos Niveles secretos Y se dice Nivel Nivel ¿Nivel qué? ¿Cero siete? ¿Qué? Aircrash Nivel 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 Ok O sea Acá Acá están Los niveles Ya ves Sabía que había secretos Acá Vamos a guardar ¿Puedo guardar? Ahí está Sí puedo guardar Voy a guardar esto Por si acaso Esto no sirve Sí Por supuesto A ver A ver A ver No me acordaba Algo me decía Que había ahí Pero no me acordaba Así que vamos a ver Ok Entremos Bueno Aircrash Vamos a ver ¿Qué hay en este nivel? ¿O qué? Ajá Vámonos Ok ¿Cómo agarró esas vidas? Oh Qué abuso Era saltando encima De las cajas Ah su madre Bueno No estoy seguro Que si perdiendo Yo creo que pierdo vidas Acá ¿No? Nivel secreto Oh Nitro Agarró la caja Chau nitro Eso es todo Es un nivel Corvo Ah no Espera ¿Qué? 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 ¿Qué boca? Esto ya no es el nivel Que hice hace poco En la de abajo De las plantas carnívoras Claro Si me voy al agua Demonios O sea Es un fragmentito Del juego Nada más Bueno Ni modo Completemos el nivel No pasa nada Pero esas vidas Pero esas vidas de atrás Pucha Que me las Me las Me las olvidaba Totalmente Pero estaba bien difícil Agarrarlas Bien difícil Bueno Ni modo Ese será el destino De la tierra Demonios Agarra las cajas Crash Pero por qué Va a ser diagonal Demonios Ahí está Eso es Ahí no hubo Uy No hay sonido ¿Por qué no hay sonido? No escucho sonido De las cajas rompiendome Qué raro No Tamar Me hizo la misma trampa De antes Ahora sí se ahogó Crash Tamar Pobrecito Crash Bueno Ni modo A ver ¿Puedo hacer el bonus de acá? Ahí está Sí puedo Que sea hacer el bonus Bueno Estoy repitiendo niveles Sin querer queriendo Pero Al menos Valdrá la pena Para saber Que hay niveles secretos Que ya me he estado olvidando A ver Te reliente eso Eso es Eh Eso es A ver si me sale Otro vez esto Eso es Eso es Uuuuuh Uy Dame Bueno No agarré toda la fruta Pero No me caí antes Vamos entonces Continuemos Ya sabía que estabas ahí Demonios Me adelanté Trastazando el muro No hay como sea Ay Desde acá atrás Todavía Oh Casi no llego Ahora Eso es ¿Por qué me paso de largo? Desaparecí Ahora sí Ah no Estoy ahogado Otra vez Pobre Crash No sabe nadar Veo Tommy Versetti No hay Altair Scratch Ni modo Pero en el 3 No En el 3 No hay Listo Vamos No hay Ah demonios Pero no Ah bueno Ya morré No hay Uy Uy Malditas minas Casi me choco y Valió verde Eso es Agarramos todas las cajitas A los justos Malditas pirañas Bueno Ni modo Agarré 97 102 Mucho más de lo anterior Creo No Lo anterior hice creo 51 Esta vez fue 97 No importa Eh Bueno Como ven Estoy en el nivel de abajo Así que tenemos que subir Subele 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 Vamos entonces A la siguiente Demonios A ver Hemos hecho 1,2,3 Vamos a la cuarta Que se llama Road to Ruin La ruina A ver O bueno Las ruinas tal vez Tal vez Se refiere a otra cosa Oh shit No me acuerdo Algunos niveles ya De hace años Se ve un poco más alejado Que Que en el 1 Bueno No es tanto la La molestia Pero si se siente Un poco Toma Que se sacó Ay 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 Acabé de un charter De un charter ¿Por qué esta calavera es esto? A ver A ver Por algo será la calavera ¿No? ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Qué cara? ¿Qué era esa cosa? Ay No, no Ah Se cayó Me están lanzando barriles Me están lanzando barriles Un desgraciado ahí Ok ¿Cómo lo mato a ese? Lo pasé a ese ahí Con las máscaras No me mates No me mates Maldito No me mates Pasé de largo A ver Ajá Comarría Ya sabía Es con uno Es con otro Vamos a intentar de nuevo A mí me gusta A mí me gustan los retos Pero a veces Cuando se pasan de verga Ya Ahí sí ya No le hago tanto caso Vamos a intentarlo Aparte en Crash Bandicoot No era tan difícil En realidad Todas las cosas que pasaban Ah Ok Demonios Oye Va bien rápido Esa cosa Es un tronco ¿No? Es un tronco Me acabo de pasar De largo Esa cosa Fuera acá Fuera ¿Ves? Voy a ir De frente ¿No? ¡No! El fuego me mataba Yo pensé que podía saltar Por encima Seguramente Si puedo Con barrida No probé No 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 Casi me voy del arma A ver Vamos a intentar una vez más A la mierda A ver si me sale A ver Eso es Eso es ¡Uoh! Se la lancé Le acabo de lanzar El tronco Me parece ¡No! ¿Cómo me? ¡No! Vamos a ver ¡No! ¡Mane! Lo acabo de hacer Bien Esa parte ¿Qué? 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 ¡Oh! Dios Casi me muero Eh Esperar el fuego ¡Oh! Super Esa no la cuenta A ver Ya otra vez Ya me salió Espero que me salga otra vez Estuve cerca Estuve bien cerca Vamos A ver A ver Eso Eso No te caigas acá No seas pelotudo Que no se caigan las plataformas No es lo único que pido Más adelante creo que hay otro que está lanzando barriles Ay Tal vez ya está lanzando Ya Estaba viendo desde el fondo A ver Pero ¿Por qué? No llegó Bueno Gracias Burundanga Por venir a ayudarme Burundanga Siempre buena gente Casi me voy contra el Chakos Es un peje lagarto Con su collar de púa Esa mamá Es posible que el mate A ver vamos Yo creo que por acá Es más rápido el camino También ¿No? O sea No sé Qué diferencia tendrá Pero bueno A ver No te caigas Es lo único que pido Eso 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 Verga Ya le calculé ya con sonido Sobre todo con sonido Si es cálculo a sonido No Eso es Lo que pasa es que recuperamos las vidas A ver No te caigas ahí pues Eso Y eso Fuera acá Y ahora Qué caracho con esa plataforma What the fuck Es movible la plataforma Ay, 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 ay Un juego Un clásico Oh Oh Para eso era Muy bien Oh, lo logré Espero que me ponga un chespo y no algo Por favor, no sean malos O un dama o que sean Me da miedo avanzar Sobre todo por el hecho de que acabo de agarrar algo Importante Oh, oh, chespo Oh, ya Soy feliz Vamos al bonus A ver si agarro algunas vidas ahí Ajá El bonus está acá No te caigas Qué pelotudo Perdí mi burundanga No puede ser Eso me pasa por apresurado Siempre me pasa por apresurado A ver Vamos a ver Eso, ahora sí Eso es ¿Qué? ¿Pero qué? Ok Una activaba la otra Y otra activaba la otra Demonios Creo que la fregué Oh, llegó Creo que podía Ah, se reparaba la columna Estoy pensando que ya no volvía Bueno, ya Y ahora ya se Bueno, ni modo Vamos de nuevo A ver No sabía que se recuperaban las columnas Estoy pensando que sí Eso es Eso es Ay, 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 ay Vamos a que se recuperen Ahorita lo agarro A ver si ha recuperado Ahora esperamos otra vez Eso es Eso es ¿Qué sería si no se se recuperaran? Sería algo malo Pero bueno Listo 30 vidas Y 75 de fruta De fruta De fruta Wumpa, ¿no? Wumpa Se llama Wumpa, ¿no? Con W Eso creo Un acuerdo Muy bien Vamos entonces Lanzan fuego Oye A ver Mono Mono de miércoles Ya lo estaba escuchando hace rato Y apareció Deje Mono maldito Y el pinche rato El niño rato de miércoles me mató En busca del man Queda Rato de miércoles ¿Puedo hacerlo, no? No puedo hacerlo No Me quemé Pensé que había pasado No, no pasé Recuerda el niño rato Pero, espera Corre, 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 corre Armono de shit Ven acá Fuera Eso Cuarenta y siete y ochenta y nueve No Ah, su madre Bueno, ya GG Well played Aunque sea Saqué Saqué el cristal Saqué el cristal, ¿no? No 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 lo saqué Saqué esos Demonios O sea Bueno No tenía que ir por esa calavera No tenía Tenía que ir de frente No puede ser Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de Crash Bandicoot 2 En el próximo video vamos a hacer el cristal Y bueno Así que lo dejo hasta acá Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao ¿Qué? ¿Qué mamá? ¿Cómo me olvidé el cristal? Chao 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 Chao